bienvenidos una semana más a todos mis cáncer a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi esta semana vamos a hacer una lectura para signo de cáncer en sol luna ascendente o venus y su persona especial ya sea que estés empezando a conocer a alguien que bueno que con la que tienes un feeling un buen rollo y demás como para aquellas personas que estén empezando muy recientemente a dar sus primeros pasos en una relación con una personita muy especial cáncer que te digo mil millones de gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal antes de que se me olvide que seas inmensamente feliz en tu cumpleaños en esta nueva vuelta que das alrededor del sol que el universo te vamos que te brinde de todas las cosas bonitas lo mejor y a raudales y que yo lo vea por lo menos en la cajita de comentarios que yo lo vea de verdad muy feliz cumpleaños cáncer si te gusta mi forma de grabar los vídeos si te resuenan los mensajes tres cosas totalmente muy sencillas y gratuitas son las que te pido no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita para estar siempre bien informado cuando cuando subo contenido al canal vamos allá esta semanita estamos consultando al tarot de las diosas vamos allá con la lectura para signo de cáncer y su persona especial cáncer y su persona especial vamos allá tenemos energía de acuario leo mira que bonito qué bonito tenemos acuario y tenemos leo muy presente en esta lectura mira yo realmente bueno es que no no se ven todas pero yo la voy mostrando ahora a cámara yo estoy viendo una persona que se mantenía a cierta distancia una persona que puede que hayas conocido a través de redes sociales de internet a través de teléfono porque aquí hay distancia con esta persona otro de ustedes simplemente es que conocieron a alguien que le gustó le escuadro y por circunstancias de la vida esta persona se termina alejando pues porque tiene que empezar a trabajar en otro sitio porque esta persona tiene unas circunstancias personales un poquito complicada esta persona pone cierta distancia que es lo que pasa después de algún tiempo sin saber de esta misteriosa persona con la que ya se te cayó en la baba en su momento esta persona regresa esta persona está regresando puede ser que esta persona haga un viaje para encontrarse contigo o que después de un intervalo de tiempo sin saber nada como si la tierra se la hubiera tragado de repente recibes una comunicación la cuestión es que aquí hay vamos a decir un reencuentro ojo porque también podemos estar hablando de una persona extranjera una persona que sea de otro país que pues por motivo de trabajo probablemente o una vacación es un cambio de vida esta persona aparece pues en tu círculo vamos a decir en tu círculo cercano terminas conociendo a una persona del extranjero que se termina afincando donde tú vives está muy fuerte esas dos posibilidades alguien que conociste en un pasado con quien hubo cierta química y ahora reaparece con fuerza o bien una persona del extranjero fíjate que tú has estado muy centrado en ti en tu amor propio dedicándote pues a las cosas que te gustan saliendo con tus amigos pasando tiempo en familia queriéndote cuidándote mimándote y has ido sanando de ciertos traumas de ciertas vivencias que has experimentado anteriormente pero sobre todo me gusta porque es el el que tú hayas llegado a comprender que el amor propio está primero que es al fin y al cabo lo que siempre digo puedes querer mucho a una persona pero no puedes darle prioridad si eso te está afectando a nivel físico a nivel emocional no primero estoy yo después yo y después por si acaso yo también y ya después hablamos entonces me gusta me gusta bastante porque es que te veo con una actitud súper fuerte te veo con una actitud de decir si el amor se ha olvidado de mí no me importa porque yo ahora mismo estoy bien me siento cómodo tengo mi trabajo estoy centrado en mis estudios soy una persona feliz soy una persona que sale que se divierte que tengo un montón de amigos yo soy vamos lo más soy lo más pero realmente ¿qué es lo que pasa aquí? que esta energía que tú estás irradiando también la está captando esta personita esta persona también te ve con una energía de abundancia de ser una persona risueña una persona empática una persona segura de sí misma una persona centrada a esta persona le encanta lo que estás transmitiendo le encanta porque estás transmitiendo el amor propio la tranquilidad la serenidad el tener una energía bastante positiva bastante balanceada dicho esto a mí también me encanta que tú estés en esta frecuencia me encanta porque es que no merece ser de otra manera no vamos por favor que esto se quede y perdure durante mucho tiempo esta persona es que te ve brillar con luz propia y ¿qué es lo que pasa? que esta persona realmente siente mucha atracción hacia ti esta persona es como que si esta persona pudiera plantarte un beso cada vez que se le pasa por la cabeza vamos tela esta persona se 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 corta un poco ¿no? es una persona que no se va a ver cómo te explico porque es un poco es un poco confusa esta parte esta persona te va a demostrar el interés que tiene y que le encantas le encantas a nivel físico pero le encanta también todo lo que es tu carácter tu personalidad el cómo te expresa todo hasta cómo te mueves esta persona se queda embobada hasta mirándote cuando caminas entonces sea lo que sea esta persona intenta no dejarse llevar solamente por sus bajos instintos intenta decir bueno esta cañón me encanta vamos se me cae la baba pero esta persona está tomándose su tiempo para conocerte para hacer las cosas bien fíjate que tú ya habías pensado muchos de ustedes habían pensado ya yo no me enamoro más ya yo sufrí lo mío ya yo he llorado vamos todo lo que tenía que llorar y aquí la vida te trae a esta persona para muchos de ustedes te trae de vuelta a esta persona porque no nos olvidemos que algunos de ustedes ya conocen a esta personita con la que en un pasado no terminó de cuadrar y la cuestión es esa la cuestión es que aquí la oportunidad te vuelve a dar o sea perdón aquí la vida te vuelve a dar la oportunidad de reconectar con lo que es el amor ¿por qué? porque eres digno de recibir amor porque llevas toda la vida dando amor a todo el mundo a tus amigos a tu familia a tus compañeros de trabajo practicas el altruismo eres una persona vamos que siempre estás ahí dispuesto a ayudar has practicado el amor de todas las formas habidas y por haber y el universo dice ya es justo de que esta persona reciba lo mismo por lo tanto aquí viene una nueva etapa una nueva etapa en tu vida donde déjame decirte precaución con los embarazos no deseados porque vas a estar muy fértil en estos días ¿vale? muy fértil así que si no quieres llevarte una sorpresa se me cuidan ¿vale? la cuestión es esa está muy fuerte el tema de la reconexión con alguien del pasado con alguien que se distanció con alguien que de repente se lo tragó la tierra ya no supiste más y ahora empieza la vida te trae a esta persona de nuevo para empezar un nuevo capítulo sea como sea veo mucha comunicación veo viajes veo muchos viajes muchos viajes veo mucha comunicación además por internet por redes sociales mucho teléfono mucho mensaje por escrito definitivamente en un principio vas a estar un poquito como que vas a vacilar como que vas a intentar ver por donde va esta persona puedes utilizar una estrategia de intentar no demostrar mucho tus sentimientos de poner ciertos límites porque al fin y al cabo lo que te digo ya tú has llorado ya tú has pasado momentos complicados pero sea como sea yo veo bien aspectado esto ¿qué quieres que te diga? aquí hay un regreso o aquí hay una persona del extranjero que te va a mover el piso y lo veo bien aspectado es una energía nueva es una energía renovada es empezar un nuevo capítulo en tu vida dirigido por y para ti escrito por ti así que cáncer todo apunta que esto es un regalo de cumpleaños y de lo bueno esta ha sido tu lectura de hoy espero que te haya gustado si resuena contigo no olvides like sub y campanita muchísimas gracias y hasta pronto conmigo